Música Mi niña y hermosa, linda más creciendo Como los cabogos que se encuentran en el rango Mi chiquitita te ando vaciado Te ando enamorando con grande perdón Mañana pasada yo voy a tu casa Tu mamá yo era una siña y yo a mi Mi chiquitita te ando vaciado Te ando enamorando porque estoy aquí Música Mi niña y hermosa, linda más creciendo Siento tantas ganas de contigo Mi chiquitita te ando vaciado Te ando enamorando y en ti repongo a pensar Mañana pasada yo voy a tu casa Tu mamá yo era una siña y yo a mi Mi chiquitita te ando vaciado 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 ¡Qué tristeza me acompaña cuando estoy lejos de ti! Recordando las caricias y los besos que pedí Quisiera ser pescadito, chiquitito y garador Para alcanzar esa barca donde se embargó mi amor Hay un sentimiento pero muy adentro El primero fondo de mi corazón Viejas decepciones que me trajo el tiempo De una historia negra, de un maldito amor La mujer que quise el loco Por otro Le seguí los pasos y maté a los dos Yo no fui el culpable porque estaba loco Loco por los celos, loco por su amor Las leyes de la tierra dictaron mi sentencia Me dieron sin clemencia veinte años de prisión Y aquí estoy prisionero Girando atrás de las lejas Únicamente al cielo Donde se encuentra Dios La mujer que quise el loco La mujer que quise el loco Por otro Por otro Por otro Por otro Le seguí los pasos y maté a los dos Yo no fui el culpable porque estaba loco Loco por los celos, loco por su amor Las leyes de la tierra dictaron mi sentencia Me dieron sin clemencia veinte años de prisión Y aquí estoy prisionero Mirando atrás de las retas Únicamente al cielo Donde se encuentra Dios ¡Ay, qué bárbaros! Un aplauso para los mayandones